La idea de esta conferencia era informarles respecto de una presentación que hemos hecho hoy a la mañana por parte del Ministerio de Economía, con el patrocinio letrado de la Procuración del Tesoro, una presentación que tiene por objeto demandar la inconstitucionalidad de la Ley 10.081 de la Provincia de Córdoba, aprobada en agosto del 2012. Como ustedes recordarán, por esta ley el Gobierno de Córdoba creó una supuesta tasa vial provincial que, creemos, esconde en realidad, lisa y llanamente, un impuesto. Impuesto que, además de ser ilegal, y ese es el objeto de la presentación inconstitucional, tiene un impacto económico regresivo y, además, impacta en el bolsillo de los cordobeses. Decíamos que es un impuesto ilegal porque esta supuesta tasa está en indubitable contradicción con la Constitución Nacional. Es ilegal, además, porque es contraria al régimen de coparticipación de impuestos que rige la relación fiscal entre nación y provincias. Creemos también que incumple, en algún aspecto, la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera y otras normas. Por eso es la presentación de este recurso ante la Corte Suprema de Justicia, con la intención clara de no solamente pedir la derogación de este impuesto en particular, sino desincentivar otras, digamos, que estas intenciones se trasciendan a la provincia de Córdoba y se intenten aprobar en otras jurisdicciones, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es un impuesto encubierto y no una tasa. Para que entendamos todos, cuando hablamos de tasa es porque alguien o un Estado municipal o provincial nos brinda un servicio. La tasa típica es de alumbrado barrio de limpieza, donde el vecino recibe una contraprestación directa por algo que paga. En el caso del impuesto de De La Sota, no hay ninguna relación directa con ningún servicio. Los cordobeses, a través de este tipo de impuestos, ya pagan un impuesto a los combustibles que es distinto y es, en este caso, a partir del cual, adicional al que De La Sota se le ocurre cobrar. Pretende entonces el gobernador que los cordobeses paguen dos veces por el mismo impuesto. Gracias por ver el video.